Yo le dije, parce, venga y me trae Oreo, yo estaba en el gimnasio, yo le dije, yo estoy saliendo del gimnasio ya mismo, lo duermo en la casa. Y él vino y trajo tres paquetes de Oreo, de las cuales equitativamente, entonces son tres paquetes, cuatro, ocho, doce galletas, nos tocaba el día seis. Y yo colocaba la leche. Entonces, con hoy me gustan las Oreo, todo, que la... Ey, me mató, me mató alguien mientras me unía, ahora me buguea. ¿Dónde está el Tommy? Tommy 11, la venganza del ca... no. Llego tarde, eso sí, pero procuraré llegar, así sea una hora y... No, hágale rey a la hora que quiera, y quiere llegar ocho días. Un segundo de silencio. Me dejaron... Chito, 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 canalla, nadie le preguntó, sapo, ese sapo. Ay, chito, 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 chito. Es que menos derecho tiene hablar con la real. ¿Por qué dice realiar qué, hermano, eh? Sí, porque digo eso, porque me culea su mamá y fue... Chito, chito. Hazaña es decir que no se la han culeado, perdón. No, pero, pero nada, ya que yo estoy en directo, Payo, yo sí quiero pedir discos públicamente por nadie me comiera a su mamá estos días. ¡Qué? Oh, no, no. Que done, que done, y la esquina saludó. Soy Optimus Prime. Manuel. ¿Cómo se siente? Yo... Me pide uno, el día, yo te doy un 20. Dije, ¿ñe? Juanjo, cierra la puta boca una vez en el... Hágale, hágale, hágale. Vamos, vamos, entérame, 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 entérame. Yo, Mario, la plata, Mario, Mario, la plata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pues que se va a parar y si no, no puedo orinar bien. Claro, claro, no, no. No le haya pegado la tumba. DIOS. Mariana. Buena suerte en las otras dos partidas Tienes recompensa bro No quiero hacerlo pero Me dan un subsidio Me dan un subsidio al otro dia Miren como va marica Nos hicieron la de Kennedy Pero no Llega un buen Pero no Es porra ¿Por qué escondí hijo todos la vez? Escondí Hijo Ustedes son Flanders o que, mal paridos bobos Es corresponderijijo o que Madre Espera hay que poner un ballenato a poder tirarnos Ayah no lo creo No fuebo No cabe, no cabe Oye Mateo Dígame Si o no, si quieres unir a mi partida Si o no que Marta Lucía Ramírez Es igual a Isma, la de las locuras del Emperador Rey De Cusco Las pociones Son horribles Son igualitas de horribles Me hagas maluca Cartago Las limpias Basura es el chimba A las 6 de la mañana Con el friecito Y el olor a mierda Aléjense de las bobinajes esas Es que estallemos eso Oye, buen A la vez Ah, me dieron Lo vieron Ah, no me lo chupe Bueno, cáguenlo a tiros antes de que nos descubran, queda uno. ¿Cómo? ¿Cómo se quedó por allá atrás? Ah, claro, yo. Pues sí, ¿quién más está manejando? Tu mamá. Sí, yo no la veo acá. Porque me la está chupando, Sebastián. Es que gonorrea, ¿cómo fue, piro? Ay, qué chido, qué chido, moriría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero subir acá, epa. Mierda, me tragué el tren. No, esparzo, muchas gracias. ¡Carada al puente! ¡Carada al puente! ¡Me caí, bol! No, marina, otra vez, no, buea. Fue yo, papá, ya ves cómo me gana el carro. Lo agarro con el drop de la cancionito y fue puta. ¡Ey! 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 Sí, supuestamente lo va a tener el 13 de en... El 12 más 1 de enero. ¡Ey! 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 Esa es muy buena Aaaaa-miii Con esta velada tan bonita Quería confesarte Que tú Parse me quería parar Me están llamando ¿Qué va a hacer Torres? ¿Qué pajo pa? ¿Quién tiene el pipí chiquito y cuelga? Un murciélago ¿Quién tiene el pipí grande y cuelga? Un murciélago gigante Yo no es ¡Ah, ya entendí! Ay, como mierda mal parido ¡Olé! 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 ¡María, Mariana! No, no, no O sea, mire, Kiko, me mandaron a hacer ¡Ah! Puedo tallar esto ¡Ojo, aléjese! ¡Mariana! ¡Ay, Juan Pablo! Oye, verdad, cuente cómo fue la disputa logística para ustedes venir hasta cagudón ¿Quiénes sabían? Eh, solo sabía Ñe Y Payo Pero a Payo le contamos porque no era de allá Y a Payo le dijimos antes como que Uy, Payo, ¿sabes qué? Le voy a contar una cosa que solamente le he contado a Ñe, pero callao Yo a Payo, voy a ser papá Y le armé una historia re grande, huevón Le armé una historia, parce, re bien formulada Mea, pero qué pecado de Payito Empezó a preocuparse de él Y empezó como a contar experiencias de él Y yo, uy, pa, sí, mucho cuidado con eso, Payo Y nada, huevón, pues ya a esperar Mariquí, que, uy, Juanjo, como así Quiero no sé qué, yo, ay, sí, pa Y algo se le dijo, mira Payo, si se me acaba de abrir sentimentalmente A contarme todo eso, pero en realidad es que no No voy a ser papá Sí, yo normalmente de Payo es mentira, es como ir pa cartán Y se que, ah, qué chimba, huevón No hace nada problemática No, no Ya me la sé Simón, te voy a dejar un consejo ya que estás creciendo en esto de la red social Pa, usted sabía que el papá de Simontruillo me tiró, pa ¡Walter White! ¡Walter White me tiró! ¡Walter White me tiró! ¡Walter White, pa, que pa, pues! ¡Sí, Cucho se parece! Pues, maringale, el que hace, el que hace Walter White aquí en Colombia ¿Y si era bueno? No, parece lo mismo, pero criollo Lo mismo, pero con, con... ¡Simón, te voy a dar un consejo ya que estás creciendo en esto de la red social! Uy, está bueno, raro hasta allá ¡Marica, saqué lo pegan! ¡Jajajajajajaja! ¡Ay, coborrío! ¡Ay, coborrío! ¡Suscríbete al canal!